Paraco se viene Cajorra, tiro de derecha, gool, Cajorra, gool, de Alvion, el peto Maximiliano Cajorra, El centro delantero, el atacante del equipo de Darling Gallón El de Trinidad, el 25 Se metió en el puesto del enganche Hoy en esa función metió un pase soberbio Ahora se dio media vuelta y apuntó El sector izquierdo del guardamita, Lucero Álvarez Inalcanzable para el 1 de Sallago Gran remate de Cajorpa Protagonista de la fecha pasada frente a la Nubio para dar la vuelta También con gran importancia en este encuentro en busca de la Samso De a poquito, Rumbega para primera división el equipo de Caro En 14 minutos de este primer tiempo pega fuerte el equipo de Gallón Albion 1, Racing 0 El pito, Maximiliano Gallón del grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Y como cambia todo, 12 minutos de juego Era un penal para Racing Lo terminan sacando justamente la gente de Albion Pelota hacia adelante, la agarra Cajor de un balazo Realmente lo dejó sin chance a Lucero Álvarez Y el decano está cerca de primera La presión alta de Santiago Correa como primer eslabón Para esta conquista del conjunto de Albion Robó la pelota en una mala salida del conjunto de Racing Y asistió al goleador Que hizo lo que tenía que hacer Giró y de primera sin darle chance a Lucero Álvarez Remató al primer palo del arquero colocando un verdadero golazo Para darle la victoria parcial a Albion Que se encamina rumbo al ascenso en la tarde de hoy Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app La chance es para Racing Que quiere empatar el partido que sueña con darle vuelta Y empezar de a poquito a sumar en la tabla de colocaciones En la subultima fecha del torneo de la B Como siempre por rumbo al ascenso Más de 15 años con el Futbol y las alternativas del ascenso En esta ocasión buscan el paseaje a primera Lucieron en corto Fabián Piri Y la jugó para el remate de derecha Pegó en el palo La pelota al medio Gorocito Fabián Piri ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing Fabián Piri ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Un golazo! ¡Una jugada preparada! ¡De pizarrón realmente del Bocha! ¡Damián Sontín! ¡Que da fruto! ¡Que da muestra del trabajo entre semana! ¡17 minutos de este segundo tiempo! ¡Un tiro libre en corto! ¡La pisó Piri! ¡Un remate fulminante de Michael Ferreira! ¡Y ese Piri que pisó la pelota en el tiro libre! ¡Salió como una flecha para el área! ¡Dio en el horizontal el remate de Michael Ferreira! ¡Y Fabián Piri! ¡De izquierda! ¡Gira la barrita para reventarle el arco al equipo de Caro! ¡Se empata todo en el charrúa! ¡Un tanto por Bambó! ¡En el escenario deportivo del fútbol de la B! ¡Albión 1! ¡Racing 1! ¡A los 17 del segundo tiempo! ¡Fabián Piri se grita sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y es justo porque Racing había entrado mejor en el segundo tiempo! ¡Un tiro libre impresionante de Michael Ferreira! ¡Dejó el travesaño prácticamente colgado al golero Washington Ortega en el rebote! ¡Ahí apareció justamente el volante Fabián Piri para anotar el tanto del empate! ¡Y Racing va por más! ¡La pelota la va tomando el equipo de Sallago! ¡Se torre derecho para Juan Moreira! ¡Corta! ¡Corta notable contra el carril izquierdo del equipo de Cano! ¡Se pierde afuera y es lateral que va a tomar el equipo de Gasol! ¡Muy bien!